Allá en el pesebre donde nace Jesús La cuna de pájaros vierte gran luz Estrellas lejanas del cielo al mirar Se inclinan gozos a su lumbre a prestar Pastores del campo teniendo temor Cercados de luz y de gran resplandor Acuden deprisa buscando a Jesús Nacido en pesebre del mundo la luz Allá en el pesebre nació el Salvador Allá en el pesebre el verdadero amor por fin llegó Allá en el pesebre del mundo la luz Allá en el pesebre del mundo la luz Allá en el pesebre nació el Salvador Allá en el pesebre el verdadero amor por fin llegó Allá en el pesebre del mundo la luz